Seguimos con más información en su emisión meridiana de la noticia. Inmediato vamos a establecer un contacto con Graya Cacela, que está en el municipio de Baruta, donde 27 familias fueron afectadas por la avería de una tubería matriz de 30 pulgadas. Buenas tardes, Graya. Te escuchamos. Sí, en efecto, nosotros continuamos en el sector de la toma en el municipio de Baruta. El gobierno nacional presente desde la tarde de este viernes a raíz de la avería, una tubería matriz de 30 pulgadas en esta zona, donde se vieron afectadas cerca de 27 familias. De inmediato voy a conversar con el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel. Ministro, nos gustaría conocer cuál ha sido la respuesta a las familias que aquí habitaban. Sí, bueno, el Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda siempre está presto a involucrarse en todas aquellas afectaciones de vivienda y hábitat de la población venezolana, como lo ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en el día de ayer. Todo el potencial de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nueva Reticolor en materia de maquinarias, equipos, especialistas en este tipo de trabajo se pusieron a la disposición del ministro de ecosocialismo, del gobernador Héctor Rodríguez, para acelerar todo el trabajo de rehabilitación de esta zona y de eliminación de los riesgos. En una segunda fase ya estamos haciendo el censo con los consejos comunales, que debo destacar su organización, que nos va a permitir con precisión priorizar a las familias, las 27 familias, y ya estamos preparando asignaciones de vivienda, ¿verdad?, en diferentes lugares del país, pero también aquí en Caracas, y vamos en prioridad, de acuerdo a la situación de necesidad de cada familia, ir asignando estas viviendas para que el gobierno revolucionario, como siempre, dé respuestas oportunas a las personas que así lo necesitan. Seguimos avanzando, no solamente construyendo viviendas, sino generando condiciones de estabilidad para atender, como gobierno nacional, gobierno regional, y todos los entes del Estado para dar respuesta a nuestro pueblo. Bien, agradecemos hasta ahora al ministro Villaruel, pero vamos a conversar también con Ramón Velásquez, ministro de ecosocialismo y agua. En relación a la suspensión del servicio de agua, ministro, ¿cuál es la situación al momento? ¿Cuáles son los municipios afectados? Bueno, efectivamente, producto de esta avería, que hay que recordarlo y siempre comunicarle al pueblo, esta es una avería producto de un acto de sabotaje, que se inició ayer por una fluctuación eléctrica. Pero estas son las consecuencias, y nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro así lo ha reafirmado, el de enfrentar estas situaciones de la forma más rápida posible. Efectivamente, están afectados por esta avería tres municipios, el municipio Baruta, parte del municipio Sucre y todo el municipio Baruta. De tal manera que esta avería, por aquí, por este tubo, pasan mil litros de agua por segundo. Es por ello que una vez que se haga el saneamiento de todas las casas que están encima de la tubería, se haga un diagnóstico, ya está lista la cuadrilla de Hidrocapitán, tiene presto 40 obreros y obreras con todas sus herramientas, con todo su equipamiento, para darle una respuesta inmediata a esta corrección de esta avería y darle el servicio de agua a la comunidad, que tanto la necesitan y que sabemos que es una necesidad básica y que nuestro gobierno revolucionario, esa es la hora de nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro, hay que hacer hasta lo imposible para que el servicio llegue a donde tenga que llevar. ¿Se espera que se restablezca el servicio de agua más o menos en cuánto tiempo, ministro? ¿Pudiese tardar estos trabajos? Bueno, Hidrocapitán ha demostrado su altísima capacidad operativa para trabajar de noche, de día, de madrugada. Una vez que tengamos el saneamiento y se haga el diagnóstico de la situación, estaremos dando la proyección de cuántas horas va a tardar la reparación. Lo que sí tenemos que informarle al pueblo y en este caso a los municipios que están afectados es que aquí está todo el personal presto a iniciar las reparaciones una vez que tengamos el diagnóstico preciso. Se ha especulado mucho, ministro, en torno a la situación acá registrada. Quiero que quede claro a la comunidad que los vea a esta hora. Efectivamente, entonces, se trató de un sabotaje eléctrico. Así es. Ayer la oposición llamaba a salir y a hacer guarimba. En Caracas se reportaron grandes cantidades de pequeños focos de disturbios, pero con 20, 30 personas de concentración. O sea, inmediatamente al mediodía se genera un incendio forestal en los alrededores de la estación eléctrica Diego de Lozada, en Santa Teresa del Tuy. Y nosotros sabemos que cuando hay afectaciones con fuego en los alrededores de las instalaciones eléctricas, eso genera inestabilidad al sistema eléctrico. Y esa inestabilidad se proyectó a todas las subestaciones que le dan servicio eléctrico a las estaciones de bombeo. Quien está detrás de este plan de saboteo sabe muy bien de la estrategia, porque conocen lo que es el centro de gravedad. Ellos saben que afectando una estación principal, afectan a cuatro estaciones, a cuatro subestaciones, y de allí afectaron a todo el sistema de agua de la Gran Caracas. Bien, agradecemos hasta ahora al ministro del Popular para...